En San Luis Potosí ya podrá ser castigada la llamada violencia vicaria, que es la violencia en contra de la mujer que ejerce el hombre a través de diversas acciones y utilizando como medio a las hijas o hijos para herir, manipular o controlar a la madre, generando un daño psicoemocional a ella y a sus hijos e hijas. Una modalidad es sustraer a las hijas o hijos pretendiendo perpetuar la tortura y romper el vínculo materno-filial. Esto luego de que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Congreso o del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí para conceptualizar la violencia vicaria, reforzando los modelos de atención y capacitación permanente de las autoridades. Recordaron que esta violencia se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de estos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y, en los casos más extremos, con el asesinato, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente. La diputada Gabriela Martínez Larga, que es proponente de la iniciativa, junto con las ciudadanas Claudia Yolanda Ugalde y Carla García, destacó el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Iniciativa Potosina, que es de vanguardia y avanzada nacional. En la sesión de trabajo de las Comisiones Unidas estuvieron presentes Lisset Alejandra Padilla, Sandra Ortiz, América del Rocío Trejo, Paula del Carmen Ojeda y María del Carmen Macías, mujeres activistas que son víctimas de la violencia vicaria y quienes expusieron sus casos. Donde pues bueno, damos un gran paso, donde garantizamos la seguridad para todas las mujeres, sobre todo que en este tema, que es nuevo, pues bueno, para todo el Estado de San Luis Potosí, para todo el país, donde pues bueno, también vemos positivos estas reformas y sobre todo pues bueno, muy contentos por haber aprobado estas reformas a la ley de acceso a una vida libre de las mujeres. Ante esta realidad es indispensable que la ley visibilice y reconozca en el orden jurídico como una forma de violencia de género a la violencia vicaria para prevenirla, atenderla, sancionarla y finalmente erradicarla.